La mala calidad en la imagen de mis videos es debido a sabotajes por parte de la empresa Google YouTube. ¿Qué tal amigos? Dificilísimo, está de culo el juego. Está de culo, no hay forma. No hay forma de nada, no hay forma. No hay forma. No hay forma. No hay forma. y 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 no hay forma no hay forma no hay forma no quiere estar de culo el juego no quiere no quiere no importa lo que haga estar de culo no quiere no quiere no quiere y no hay forma y no hay forma y se terminó de forma listo punto chau primero aterrizaje muy bien ya la hora y 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 si encebe no? si, si encebe vale, vale vamos a tener el sople de fiebre del oro, recoge barras aparecieron los tipos? aparecieron los tipos, bueno, muy bien aparecieron los tipos mapas, los tipos están acá, están exactamente acá gente acá gracias por tu absurda valentía, gracias mantenemos dos llaves, muy bien bueno, otro que se viene otro que se viene lo escucho pero el radar no me dice dónde está muchachos, ustedes me defienden, ¿no es cierto que me defienden? bueno, justo esta es la que necesito ¿y qué más? y esta podemos hacer así bueno, ¿cómo van a matar a estos tipos? ¿viste? ahora, allá hay unos cofres vamos a agarrar los cofres primero me hacía asustar me hacía pensar que sos un eso es un jugador ¿es indestructible? ¿no es indestructible? tal vez acá hay un problema porque esto tendría que llevar más con esto bueno, estamos entre mil y pico ¿esta la puedo cambiar por esta? sí señor dale ¿por qué no? lástima que esta arma no le hace nada a los tipos ¿cómo va para subir acá? a ver, dale nada de resucitar nada de resucitar nada de resucitar bueno listo que me venís a invadir mi casa boludo que te haces el loco? te haces el loco que te va a venir a invadir mi casa? te haces el loco? me che matemos a 4 amigos opa, opa, opa 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 Bueno, a ver Tenemos de medio, de largo, de corto Más o menos, está medio mezclado Lo que tendríamos que hacer Teniendo 55 de estas Tendríamos que hacer así, ¿no? Así sería mejor La configuración más óptima, 7 7 Matamos a 5, amigos ¿Y el otro? ¿Otra quién se estaba tirando? ¿Me vas a disparar si voy para allá? No se estaba tirando con nadie Moriste de una vez, loco Bueno, ¿cómo va para recuperar el vehículo? Bueno, todavía estamos adentro Muy bien, ¿eh? Matamos a 6 Estamos 10 puntos Envidiable el asunto, envidiable Ya estoy asobradísimo de bala ¿Verdad cómo me dejaron el vehículo? Que atorrantes Bueno, a ver Un arma mejor que la que tengo Difícil, ¿no? Mejor que la que tengo Mejor que la que tengo No, todo peor Tenemos que ir hacia el oeste Hacia el oeste O sea, hacia el otro lado No, hacia el este, claro, está bien ¿Y el otro lado? ¿Si no? Hacia el oeste ¿El segundo? ¿Sú reconocek? ¿Si? ¿ Paraquadístico No paraquadístico Bueno, dale Estamos en 7 amigos Estamos afuera, ¿no? Estamos afuera y el guachín se fue Bueno No, se lo tiene acá, que se yo, otra cosa La cosa no se me ocurre ¿Qué te lo hago? ¿Qué te lo hago? No se muere con nada No se me ocurre con nada Mirá 100% de curaciones 100% Habíamos matado a 7 Veníamos tan bien a 7 Habíamos matado ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? En un momento se me volvió invisible No lo veía por ningún lado Ah, cambiaste de opinión Cambiaste de opinión Cambiaste de opinión Cambiaste de opinión Cuando viste lo bien que salté Y lo mal que estoy cayendo Y lo mal que estoy cayendo Bueno, las armas cayeron perfectas Son horrendas Pero cayeron bien Pero cayeron bien Moríte de opinión Moríte de una vez Moríte de una vez Moríte Moríte de opinión No, matamos a 3 No pasaron ni un minuto de partida Muy bien, muy bien Bueno, dale Tranquilo Ahora vos también ahí No, ni zien No, nada No, nada No, nada No 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 y Se me dice que es un cofre Pero no No lo ubico Es el tipo más cercano El más cercano está súper lejos Ahora estamos adentro Tengo falta conseguir un buen vehículo 7 7 8 9 10 12 13 14 15 15 16 16 16 16 16 16 21 22 ¿Qué hay acá? A ver, esto Es un riflecito que podría ir en lugar de esto Sí Momentaneamente podemos ir así Sí señor Mirá la IBM del año 1990, bueno mucha munición mediana, si. Bueno vamos a ir directamente a buscar el vehículo que no me acuerdo donde estaba pero cuidado. Tiene que estar por acá, por allá. No hay vehículo, maravilloso. Hay que correr como desquiciado. Listo. No hay vehículo, maravilloso. No hay vehículo, maravilloso. Bueno montamos a 5, parece que no, pero es un montón. Este último aparecía un bot. Tiene toda la pinta y la cara y las marcas y los sonidos en cuanto a la cara y las marcas. Gracias por ver el video. 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 Estamos de premio en premio. Lo mismo. Me llevo esto y chau. Y vamos así. Que bueno, que bueno. El centro está hacia el sur. Dale. Tenemos camioneta, dale. Gente acá, gente acá. Dale. Vamos a ver. 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 No quiere. No quiere. No quiere. Vamos a ver. 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 Estuve bien, no? Estuve bien. altísimo me caigo de acá y me rompo el alma escucho ruidos raros y veo gente por todos lados me parece ver gente por todos lados pero en realidad no lo son subiste de nivel tiene el nivel 95 ya 17 de 20 estapa cumplida misión cumplida sobrevive oponente 2.000 ¿por qué no? si me vas a dar premio damelo en realidad podemos hacer así así y así es el Tomb Raider esto nadie me lo saca de la cabeza ah descubrí una cosa estas puertas estas puertas esto es una premisa mundial presten atención ¿estas puertas a dónde las copiaron? bueno a que no adivinan entre un par de partidas les voy a decir de dónde copiaron estas puertas déjenmelo en los comentarios si lo saben ¿de dónde copiaron esas puertas? amigos ¿de dónde? a ver puedo abrir acá ¿no vale la pena abrir acá? no vale la pena no hay nada ¿de dónde copiaron esas puertas? a ver va a ser un mini concurso ¿de dónde copiaron esas puertas? 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 ¿Quién es el que me molesta? Ah, es el bote este del orto Se rompen las pelotas Bueno, dale Tenía blancos perfectos Me rompe las pelotas para que no les pegue Podía haberlo matado a todo 7-2 Bueno, en algún lado alguien tuvo que haber muerto, ¿no? Sí, acá O más concretamente acá Bueno A ver, ¿puedo cambiar esta por esta? Sí, señor No, no, no No me rompen las pelotas No, hijo de tu madre Mira como me dejaste No se te percha Bot del orto Los bots no tienen que hacer eso Los bots están para estorbar, no para matar Bueno, estamos adentro pero por poco y afuera pero por poco y estamos esperando Un tiro, listo, quedamos así, dale, no hay problema No le pego un tiro, boludo Mejor Cuando no quiere, no quiere, no quiere, no quiere, no quiere, listo No quiere, ya cuando el bote empieza a hacer percha Ya es obvio que no tiene escudo, no tendría que haberlo enfrentado sin escudo Trazo error Bueno Última partida, ya estamos medio cansados Sí, me regalan las cosas que ya tengo Qué gracioso que son Bueno, ya podemos mejorar las armas A ver, vamos a ir al castillo Bueno, ahí vamos nuevamente Última partida Espero que podamos ganar Porque ya estoy medio medio Hoy creo que ganamos una partida sola Una partida sola no puede ser Eso no No tiene sentido Vamos como ocho horas y ganamos una partida ¿Cuál es la gracia de eso? ¿Te robaste mi cofre? Estoy muerto, amigos Ah, no, pensé que estaba muerto, pero no Bueno, dale A ver, este helado que mierda hace Helado picante, helado picante Ah, era para correr Este helado se llama Corre como loca, como loca corre A ver, esto lo tengo, esto lo tengo Bueno, tenés que llevarme esto Aunque también tenés que llevarme los guantes Los guantes No sé bien cómo se usan Hay que cumplir un reto con el guante Pero está tan mal explicado Que vos no tenés ni puta idea de lo que hay que hacer Gracias, gracias 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 Podríamos ir a la casucha aquella Pero no vamos a ir Porque siempre vamos a ir Mirá, acabo de terminar siendo aburrido Hacer siempre lo mismo Recarga, rifle, arreglado Campeamos esto por esto Maravilloso Bueno, dale No nos gustamos de zona Estamos bien No sé ni dónde estamos Pero estamos bien La camioneta no está Dale Por qué no Muy bien, gente allá No sé ni dónde está Es como hacer trampa, ¿no? Prácticamente La invisibilidad es como hacer trampa Casi, casi Bueno, listo Dale Llave no hay, dale Uy, me disparan Me disparan, señoría Me disparan, que lentamente Se supone que soy invisible, se supone Se supone Vamos a jugar la última, pero porque sí Y este, ¿por qué se me adelantó tanto? ¿Cómo hizo para adelantárseme tanto? ¿Cómo hizo? Ya te vi, wechina, ya te vi No tengo nada de largo para hacerte perch Qué lástima Qué lástima, qué lástima Acá me rompo el alma, ¿no? Sí Hay dos tiros Uno cerca y lo lejos Se está dando con otro Bueno Cofre acá Y, ¿no? ¡Gracias! Mirá que son complicados, Raymond Mirá que son complicados Subiste, ¿qué pasa? ¡Gracias! 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 A ver, buenas armas tengo ya, buenas armas bueno, estos pibes sabían lutear o sea que no son vos no son vos no son vos noroeste, allá está mi objetivo en el noroeste, bueno, vamos vamos a Helio ese sí tiene que volar un tipo cuando lo atropellás, así objetivo cumplido, listo, ya estamos se quedó desconcertado, viste como vos estás agachado y ellos no te ven en el radar vamos a entrar a los tipos, viste está todo luteado, bueno, dale todo luteado, todo luteado, todo luteado no hay cofre por ningún lado muy bien no hay bóveda, no hay nada no hay caja fuerte, no hay nada, no hay nada bueno, los tipos ¿dónde están? a ver, vamos los tipos están acá gente acá abajo ¿cómo puede ser que sea posible? ¿tengo más bala? ¿estás jugando que me quede sin bala? ¡me quede sin balas, amigo! me quedé sin balas Lodo térmico, desplazamiento Ofectada Carga radical Patinaje perdido Están los tiempos, viste Están los tiempos que no le hacen nada A los tiempos esto Están los tiempos ah, es coleguda, percivisa y 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 se llevaron todo, se llevaron todo se llevaron todo se llevaron todo y 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 bueno, estamos bien, si no fuera que tengo pocas balas de esta cosa y y y y podemos hacer así y 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 noreste perfecto perfecto dirigido bueno tenemos que ser 5000 tenemos que buscar alguna fabricación de armas para mejorar aunque no sé para qué, porque siempre que hago eso pierdo no sé bueno hay una cartelera por allá vehículo acá no hay es todo luteado me voy a hacer el macho antes me voy a hacer el macho antes y vamos no sé ni de dónde me disparan vamos a jugar otra más ya pero super última super última pero no, no quiere, no quiere, no quiere, no quiere, me disparan y me pegan todos los tiros no te das cuenta cuando no quiere cuando te disparan y no te pegan ningún tiro, son Gardel y si no, no son Gardel no no te vas a estar cargando boludo dale apurate ¡Suscríbete al canal! ¿Estás hacia atrás o te fuiste? Te fuiste, ¿no? Te fuiste, ¿no? ¿Y las balas que estaban acá? ¿Las balas? ¿Y las balas que estaban acá? Dale. ¿Por qué no? Listo, ya perdimos. Bueno, cuando hacemos eso perdimos. No me dejaste agarrar las balas. ¿Qué punto que eso? Bueno, dale, juego, dejá. Dejá de jorobar. Por fin el riflecito dorado se gana el sueldo. Por fin, ¿eh? Por fin el riflecito dorado se gana el sueldo. Por fin. Y los drops que tienen que estar acá, ¿dónde mierda está? No, 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 no. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue, guachín? ¿Quién fue? ¿Fuiste vos? ¿Vos fuiste? Vení, vení, vení. ¿Va a hacer eso, viste? ¿Estamos todos locos? ¿Veis? Cofre allá. ¿Cofre allá dónde? ¿Cofre allá? ¿A dónde está ahí? ¿Dónde está ahí allá? ¿Cofre allá? Allá, allá, allá se me apagó el cofre. Bueno, no sé dónde está el cofre. Ah, acá. Ah, boludo. Mirá dónde me pone el cofre. Mirá dónde me pone el cofre. Ahí estamos fuera. Aquí tengo que comprar arma, ¿no? Algo así me decían. Do de dos, compra de arma, dale. Pero dale, dale. Dale. Bien. ¿Dónde quedó la camioneta? ¿La destrozaron? ¿Me destrozaron la camioneta? ¿No sé dónde quedó la camioneta? ¿No sé dónde quedó mi camioneta? A ver, vamos a analizar la situación fríamente. Fríamente hablando, yo podría venir a la otra bóveda que está... ¿No hay más bóveda? ¿Me está diciendo que hay una bóveda sola? ¿Me está jodiendo? ¿Me está diciendo que hay una bóveda sola? Bueno, me voy, me voy, me voy... Ya que no me ha pegado no tiene, me voy. Bueno, voy a tener que correr como un desquiciado porque no tengo curaciones. ¡Ey, boludo! ¿Quién fue ese guachín? ¡Joder, tu madre! ¿Qué es lo que me hiciste? No tengo tiempo, ¿no? ¿Voy a hacer todo o no? No tengo nada de tiempo. Bueno, me tengo que ir. Lamentabilísimamente, no puedo cumplir el reto porque no tengo curaciones suficientes. Es más, no sé si voy a sobrevivir a esta zona. ¡Viva el reto! ¡Viva el reto! ¡Viva el reto! lamentablemente la llave la voy a tener que dejar porque si no, todos me ven que tengo la llave ¿viste? ¿qué pasó? cancelé la curación antes de terminar dale, dale, dale tenemos que tomar otra curación más pero la república oriental del Uruguay dale, no me maten tan rápido me mandan los bots, ¿viste? me mandan los bots como a terra, me mandan los bots me mandan los boticos agarro pelata, agarro pelata, que sea esta me encanta ¿viste? No hay vehículo Bueno, dale No hay vehículo, no hay vehículo No hay, no hay, no hay Listo, chau Otra cosa Bueno, muy bien Hay que correr un montonazo, mapa Hay que venir hasta por lo menos acá Listo, mapa, hay que ir para allá Para allá, vehículo, no, ¿no? Ya ves dos Franquito tengo, escopeta tengo Tengo todo Bueno, última partida Salga como salga Salga como salga ¿Cuántos somos? 18 Ah, claro, sí ¿Qué nos sirve hacer un gesto acá? Gente acá Nada más que ustedes así ¿Qué hice? Bueno, funcionó Nunca había hecho eso Pero funcionó A ver, contratar Activar disfraz No, no quiero No quiero activar disfraz No No, 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 no Nunca había hecho eso Nunca, nunca, nunca Nunca A ver, si me mando arriba abajo Tengo que aparecer allá en la En la cervecería, ¿no? Bueno, matamos a 8 A 8, a 8, matamos A 8 Estamos a 4 del récord Podríamos matar un récord hoy Ojalá Bueno, mapa ¿A dónde hay que ir? Hay que ir acá O sea que hay que ir para allá Hay que ir para el lugar Donde vinimos Muy bien Bueno, estoy lleno de cofre por todos lados Pero lo que necesito es un vehículo Vehículo, vehículo Camión no está Se remataron acá Bueno, dale Vaya burbujeante A ver, si hago un gesto acá ¿Qué pasa? Uno de dos ¿Cómo uno de dos? Uno de dos Tremenda guerra Bueno, no quiere No quiere Y no quiere Listo Ya entendí Bueno, acá hay un auto No, no quiere No, no quiere Más allá ¡Gracias! Bueno, hay que venir acá Venir acá es ir ¿Para dónde está? Para allá Tengo dos llaves Pero no necesito armas Tengo las armas que quiero Hay que venir acá Exactamente acá Somos cuatro Bueno, dale Somos cuatro Mapa El centro de este círculo está acá Está para allá Dale Bueno Una coronita amigos Una coronita Mapa Coronita ¿Dónde está la coronita? Por allá No llegó ni a pedo No sé Nobar Vamos a entrar. Somos dos. Somos dos, amigos, somos dos. ¿Qué es esa cosa? Ah, las abejas. ¿Te estás muriendo, guachín? ¿Te estás muriendo? ¿No te vas a morir? No te vas a morir, no te vas a morir. Ahí te vi, ahí te vi. No te vas a morir. 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 No te vas a morir.